... ... ... ... Han pasado ya los perseguidores por la cima del Tremedal 2 minutos y 7 segundos la ventaja para este hombre Santi Blanco arriesgando también en el descenso Observen 6-7 6-0-7 La diferencia que tiene respecto al pelotón Y esos margen efectivamente para Intentar conseguir el triunfo de etapa Un sueño Difícilmente alcanzable para tantos ciclistas Ganar en una etapa tan dura como esta Y encima en tu tierra, al lado de tu casa La carretera por eso es la que va bajando Santi es una carretera bastante mala Muchísima gravilla No arriesga nada las curvas Supongo que también tienen la cabeza Aquella escapada del año pasado en Cuenca No lo digamos Bueno, también podemos recordar la que ganó en la Molina Por detrás ya sigue Clara la colaboración entre Aqua Sapone Y el US Postal Están endureciendo la carrera en este puerto Que está Siendo duro Y recuerden que Los kilómetros van pasando La etapa tiene 194 kilómetros Quiere llegar, perdona Johan Brunel con su coche Hasta la cola del pelotón Donde está Van de Belde Supongo que además de darle agua Darle unas últimas instrucciones Pero no puede, no puede Es que es muy estrecha esta carretera Y lo que no puede hacer Van de Belde Es quedarse Ahora sí va a alcanzar a Van de Belde Y de momento a darle agua Y a cantarle algo A darle instrucciones Cargándose de bidones Van de Belde Ahí está Félix García Casas Simón y por detrás de Roberto Heras Fabián Jecker por la parte interior Acevedo Acevedo también efectivamente el portugués 20 a meta para Santi Y pancarta de 20 kilómetros para el final de la etapa Para Santi Blanco Ahora está bajando Cuando llegue a Becedas Le quedarán 16 kilómetros Vaya curvas Y volverá a entrar en Salamanca Cuando queden tan solo 11 kilómetros Para el final de la etapa Es decir Prácticamente ya en Un par de kilómetros Antes de coger el inicio Hacia la cobatilla Qué peligro para el pelotón esta bajada Porque uno solo va ahí arriesgando lo que quiera Y frenando Y parándose Pero con un pelotón Iñaki esta bajada es muy mala Ahí 6-0-2 Ahí se veía cómo estaba progresando Vandedelde Como decía muy bien Iñaki Que había ido a recoger unos bidones Para llevárselos a Roberto Heras Y a Chechu Rubiera Y de Los Ángeles ahora se ha quedado descolgado Para aprovechar el inicio del descenso Coger supongo que lo mismo Bidones y llevárselos a sus compañeros Que van en la parte delantera Justo detrás de Roberto Heras Y vaya curva Ernest Que habéis pasado ahí Sí, sí, sí Y además Y Santi además tiene una manía Que es que normalmente El pie interior de la curva Hay que llevarlo arriba Para no tocar con la cala Eso es lo que hizo caer aquel día Efectivamente Y tiene la manía De acercarlo mucho siempre Y luego en el último momento De arretar el pedal para cambiarlo Cuidado, cuidado Ahí Y lo conoce bien No quiere arriesgar Vamos Dice Prefiero perder medio minuto En esta bajada Pero no sufrir ninguna caída En pos de la victoria que sigue Pero ahí sobre todo En un terreno Que le pueden coger Mucho terreno Aunque yo creo que Tanto Quique Gutiérrez Para ver lo que decidan allí Sí, sí Se mostrarán un poquito Prudentes igualmente Bueno, fíjate No sé si estás viendo a Santi Pero hasta el último momento No levanta el pie No levanta el pie Y parece que va a tocar la cala En el suelo Y luego en el último momento Da el pedal Le da El golpe de pedal Ya de progresar Lo da demasiado pronto Es simplemente esperar un poquito Bus Postal Acqua Bus Postal Acqua Saeco Y Roberto Eras En el descenso Esos son Yo creo que son Quique Gutiérrez ¿No? Cauquio y Flecha Activamente Quique es un buen bajador Pero mira, observen ahí también Vaya curva Pero como que Con qué precaución Aquí Lo hace Santi Blanco Pero lo hace el resto Cuando pasan por ahí Dicen Uy, uy, uy Qué peligroso el descenso A lo mejor me estoy metiendo Donde no me llaman Pero Ha hecho también la subida Los Maya Y ahora los Maya Están justo delante De los Fasa Bórtolo Marcando también el ritmo del descenso Estamos comiendo Toda la gravilla Bajando detrás De las dos motos Que bajan detrás de Santi Blanco Es espectacular La cantidad de gravilla Que hay en el suelo Está Bandebelde ahora efectivamente A lo mejor es que lo han estado parcheando Que suele ser una cosa muy habitual ¿No? Parchear las carreteras Ahí donde van a atravesar Las etapas de la Vuelta a España O incluso en algún caso A darle una capa de asfalto Reciente, nuevo Que mucha gente Cuando pasa la Vuelta a España La agradece, ¿no? Dice Por fin nos han arreglado Esta carretera Con la necesidad Que teníamos desde hace años Iba a ser un día largo 5 horas de bicicleta Van a estar Incluso algo más 5 horas 10 Aproximadamente Lo que pueden tardar hoy En acabar esta Esta decimoctava etapa De la Vuelta Ahí está Luis Pérez Ahora Cerrando el pelotón Y Ángel Casero Que va Como 5 unidades Por delante de él De momento Estamos bajando tranquilos Pero según pasa Una curva Se acelera Cada curva Se acelera Un poquito más Luis Que seguro que mañana Va a intentar también Gastar ese último cartucho Que le puede quedar Para conseguir un triunfo De etapa Que ha Trabajado En esta Vuelta a España Ahora la carretera Ya donde está Se ha mejorado un poco Ya no hay tanta gravilla Ya no hay gravilla suelta Parece que ya Ha terminado el descenso fuerte Él se había puesto la mano En el malloc Para buscar algo de alimento Supongo que Conocedor Como nadie de esta carretera Cuando estamos llegando A Becedas Eso quiere decir Que está a 16 kilómetros Para el final de la etapa Pues este Puertecito En subida Y en bajada Tiene también su miga No es nada fácil Una etapa muy exigente La de hoy Ahí efectivamente Ha mejorado ya la carretera A 16 kilómetros Para el final de la etapa Santi Blanco Realmente Que terreno más complicado Siempre Lo que comentamos Aquí un corredor solo Si tiene fuerzas Perfectamente Puede aumentar la ventaja Respecto a Sus más inmediatos Perseguidores Y lo único que yo creo Que Santi está bajando Con mucha prudencia No quiere ningún disgusto Pero realmente Sería un terreno Para hacer daño También incluso En el propio pelotón Que el más valiente Que aguante Pero están bajando Con muchísima prudencia El pelotón Pues están tirando Chechu, Van de Velde Y los dos Aqua Y detrás Roberto Heras Pero van marcando Un ritmo Efectivamente Rápido Pero sabiendo Todo lo que se están Encontrando en la carretera En el asfalto La gravilla Pues están tomando Todas sus Precauciones Y no van endiabladamente Veloces Bueno, ahora ya hemos salido En la carretera buena Ahora ya Ahora ya es el terreno De rodar Para Santi A 15 kilómetros Aproximadamente Para el final de la etapa Se encuentra El Salmantino Ahí está la pancarta De 15 kilómetros Y le quedan 4 kilómetros Para entrar de nuevo En la provincia De Salamanca 20 kilómetros A la meta Para el pelotón Ahí está efectivamente Vemos pasando la cola De ese pelotón Por la pancarta Que indica ya El fin de avituallamiento Y guardia civil Bandera amarilla En una curva Será peligrosa Pues más o menos La ventaja Se sigue manteniendo 6'15 6'20 Pensando bueno Pues que el pelotón Vaya muy estirado En esa última En esa pancarta De los 20 kilómetros A mitad Efectivamente Muy peligrosa Esta curva Porque cruzaba Arena Justo en el peralte De la curva Efectivamente Observen con qué prudencia Estaba tomando esa curva Cristian Van de Velde Todos los americanos Afincado en Girona Del conjunto US Postal Santi ya buscando El cruce Hacia la cobatilla Muchas opciones De conseguir repetir Triunfo de etapa En la Vuelta Ciclista España Después del que Consiguiera ya El año pasado 6 minutos Exactamente La diferencia Para Santi Blanco Respecto al pelotón Y que no Estaba en la Vuelta La Vuelta La Vuelta La Vuelta Y después, cuando empiezas y dices, hey, eso fue genial, me disfruté. Es húmedo, 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 y no es sobre el... El terreno este ahora es malo, y yo no sé si le has dicho que no se excede ahora y que aunque le recorten un poquito, da igual. Bueno, sí, sobre todo porque además esta zona es aire de cara, hasta pie de puerto ya veis que constantemente va picando, picando hacia arriba. Bueno, pues que regule un poquito para poder entrar el tiempo también, que es la diferencia que lleva. Yo creo que le permite no entrar ahora demasiado rápido o a bloque a pie de puerto. Pero vamos, parece que el hombre marcha bien. Exacto, aquí será importante, Santi siempre es un hombre que se pone nervioso en estas situaciones, será importante la tranquilidad que le transmitáis desde aquí, ¿no? Bueno, sobre todo la tranquilidad le va a venir de que cuando le pasamos las referencias vea que sobre los tres que vienen detrás, donde esta flecha va aumentándoles y que el pelotón tampoco se acerca, que le va recortando, pero también con suavemente. Lo que pasa que, bueno, pues necesitaríamos yo creo mínimo cuatro kilómetros y que él no se venga abajo, perdón, cuatro minutos y que él no se venga abajo en los ocho últimos kilómetros, que ya sabéis son durísimos. Pero bueno, por lo menos cuenta con la ventaja de saber a lo que se enfrenta y todo lo que le queda. Gracias y seguro de la cantidad de gente que le animará de cerca de su casa en la subida. Efectivamente. Bueno, pues el pelotón ha entrado en carretera bastante mejor. Han salido de Becedas ya. Sí, y bueno, ahora empiezan a levantarse otra vez manos para pedir agua. Sí, sí, pero Jules Postal no quiere que se pare esto, ya saben que están contando con la colaboración del Aqua Sapone. Ahí van pasando tres, cuatro corredores para mantener el ritmo. Acaban de alcanzar a Robert Sasson, el francés de Cofidis, que iba también en la fuga. Ahora, con qué precaución ha bajado este grupo de donde va el líder, ese último puerto, porque sabían del riesgo que podía haber. Ahí se han quitado el casco ya, tanto Roberto Eras como Aitor González. Está engordando este pelotón, van llegando unidades. Ya vemos a Roberto que parecía que charlaba también con su director. Observen ya los dos hombres que van a andar. Bueno, este intentará ir lo más lejos que pueda de Aitor, pero Aitor engancharse al máximo posible. A Roberto Eras. Recuerden, como siempre, que hoy también pueden jugar al juego de la vuelta. Si quieren, pueden hacerlo realizando una llamada. Al 906 51 40 40, indicando el número de dorsal del ganador. O mandando un mensaje de texto al 50 10, indicando V punto más número de dorsal. Y ahí, cuando esté Santi por el quinto kilómetro, o cuando queden cinco kilómetros, pues pueden ya tenerlo bastante claro. Veíamos a Tiralongo, que aguantaba en el grupo por parte de Fasa Bórtolo. Yo creo que está acercándose algún corredor de libanesto.com para decir, oye, a ver si veis un poquito más despacio, que va Santi ahí escapado. Sí, sí, claro, pero ahí lo mismo que nos quieren ganar la etapa, nosotros quieren que la carrera vaya... Ahí está Chechu hablando con Vandevelde. Va a entrar Santi en la provincia de Salamanca, va a pasar el sprint intermedio. Y por lo tanto, quiere decir que le va a quedar 11 kilómetros y 700 metros para el final. Ahí está Rui Sousa con Beloki. Ahí está efectivamente, como dice Ernest, el sprint intermedio. 11 kilómetros para meta. Estaban dos kilómetros para cruzar el cruce ya hacia la cobatilla. ¡Qué mía, qué cirio de coches, de ciclistas que han bajado, no miran por el espejo retrovisor y zarra. Ha tenido que golpear el coche del Fasa Bórtolo para poder pasar. En la corona de hoy, prácticamente con la chapa. El chapa volvamos para más de la chapa. El chapa volvamos para más de la chapa. es el rado de la Calma de la Tierra y Gutres que ha ido a la frente a la vez. ¿Puedes haber pensado que se ha ido a la vez más? ¿O es que se va a ir a la vez más? ¿O es que se va a ir a la vez más? No, creo que se va a jugar a la parte de la Tierra. Porque, you know, behind, la Calma de la Tierra no parece que no se va a hacer nada. Hoy parece que se van a seguir a Jairas, dejar las posibilidades de los Estados Unidos, hacer su carrera, jugar su tactica y tratar de limitar sus piernas a Jairas con los dos líderes, Sevilla y González. El trabajo para ellos es que nos sigan con Jairas lo largo posible o perdemos lo menos tiempo posible. Creo que Gutiérrez va a ir para el stage y creo que en el final es posible porque fue alrededor de dos minutos, unos kilómetros, así que estos tres chasers no están fuera. Así que ambos Cercioli y Gutiérrez van a ir a ir a acudir con Santiago Blanco, que vive en esta parte del pueblo, que vive en esta parte del pueblo, pero el hombre está sentado en los wheels, está haciendo un poco de un paso en el momento. Se ha tenido que ir a ir a la clima, pero se ha tenido un poco de un espacio de los líderes en frente, contra el viento que viene a ti. No hay mucho viento, se está sentado ahí, solo hay que verlo, y verlo, y verlo, y verlo, Así que este es el movimiento de Blanco, con Blanco, intentando ganar este stage. Y verlo entre Blanco y la chasers, con tres chasers, lo que queda en el parque de descanso, solo en más de tres minutos, 2.40 segundos. Hemos apretado un poquito las publicidades, pero para que puedan ver todos ustedes la ascensión a la cobatilla, justo ahí está ahora Santi Blanco, por ahí tienen el perfil del puerto, nueve kilómetros y medio, 8% de pendiente media, pero bastantes tramos por encima del 10%. Este primer kilómetro es más bien suave, pero enseguida ya, a partir del segundo kilómetro, las rampas empiezan a ser importantes. Recuerden que más o menos va a comenzar con unos 2.15 respecto al tercero perseguidor, y estaba ahí en seis minutos respecto al pelotón, y eso le tiene que valer a Santi Blanco. Esto le tiene que valer, y como volvemos a insistir, todo dependerá de él, esos esfuerzos de estos días atrás, como los acuse, ¿no? Es una oportunidad inmejorable, ¿no?, para ganar una etapa, una nueva etapa de la Vuelta a España. Ahí va a haber aumentado, observen. 2.50. Ah, no, no, este es el punto. Este es el grupo de Garmendia, de Orak y de Oriol. Ya ha pasado a cuatro minutos, pero está aproximadamente con dos y medio de ventaja respecto al primero de los grupos perseguidores. No se le puede escapar esto a Santi, porque está lleno de gente que él va saludando, a veces incluso con la mano a la gente, debe ser de cerca de su casa, todo el mundo con pancartas de Puerto de Béjar. La verdad es que hoy puede ser uno de los mejores momentos en la vida deportiva de Santi Blanco. Y una gran etapa, ¿eh? Porque recuerden que no ha querido jugárselo al final, ha apostado con un ataque desde unos 35, 38 kilómetros para la línea de meta que observen. Está por encima de los seis minutos respecto al pelotón. Ahí pidiendo al lado a Carlos Vidales, le está pidiendo los complementos que toman ellos para que no le pase factura a esta última subida. Ahí están Van de Velde, Chechu, Perdi y Santos González, justo por delante de Roberto Eras. Carlos. Aitor González y Carlos García, que es a la Iñaki. Sí, porque me voy a acercar al coche de Johan Brunel y luego intentaré hablar con Vicente Velda, que son de momento los que parece que se van a jugar esta vuelta y en este tramo final. Bueno, los importantes están ahí. La carrera va por delante con otra historia, pero los importantes están ahí. Estamos a punto de llegar a la decisiva, ¿no, Johan? Sí, ahora se empiezan a notar un poco los nervios, ¿no? Sabemos que llegamos a un puerto muy importante en la Vuelta a España y a ver, a ver lo que pasa. La colaboración que habéis encontrado en Aquasapone para intentar echar una manita. Pregunto porque les veo trabajando ahí. Bueno, yo pienso que hay un dicho que se dice que el que no puede ganar se une al más fuerte, ¿no? Al que gana o el que puede ganar. Y creo que esto es lo que ha pasado hoy. Muchas gracias, Johan. Vamos a intentar ir a ver a Vicente Velda cuando estamos pasando por el screen intermedio, a ver si podemos pasar por aquí, si no ocurre nada y no nos interrumpen. Y aquí llegamos al vehículo de Vicente Velda, que bebe agua. No sé si porque tiene que tragar. Ya que llegamos al momento cumbre. Don Vicente. El momento clave. Es una verdad. Además está, estoy viendo, he visto pasar ahora mismo al grupo Aitor pegadito a la rueda de Roberto Heras, que ha encontrado unos aliados con el Aqua Sapone. ¿Aliado de quién? Roberto Heras, los Ius Postal con Aqua Sapone. No, pero como se viene la carrera, no beneficia a nosotros. Ahora simplemente está la pérdida de tiempo que puede haber arriba si la hay. Ahí está la clave de la carrera. Bueno, bueno. No ha habido ni más opciones ni más juego para mover. O sea que ahora es un mano a mano, creo yo, por el permiso de los de Loki, Iván Mayo y compañía. ¿Usted no se mosquea porque los sapones hayan estado...? No, si, ya te digo, si no nos viene mal. Pues nada, muchas gracias. Ya lo veis, 10 kilómetros para Huerta. Iñaki, perdona. Sí. Va a pasar 7 metas anti-blanco en el punto donde está su madre y se va a montar en el coche Shimano para acompañar, a ver si puede acompañar a su hijo hasta arriba de la cobatilla. Para disfrutar, evidentemente, de un día importante en la carrera profesional de Santi Blanco. Muchos años ya. Y buscando otra victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Y ha pasado por la zona a 7 kilómetros para el final. Es uno de los tramos duros ya, del 10%. A partir de ahí empieza lo realmente duro en la subida. Una rampa del 16%, ¿no? Aunque luego ese kilómetro que estamos comentando tiene el 10%. Va a tener esos... La zona que ya está metido totalmente es anti-blanco lo más duro. Va a venir 3 kilómetros durísimo, siempre superando el 10% de pendiente. Pero antes de acabar luego la primera parte, también es... Es duro, ¿no? La parte que se ve desde el inicio de la subida. Ahí está. Cogiendo el cruce también ya. El pelotón. Y dale. Va para arriba. Vamos a pasar pancarta de 9 a meta. 9 a meta, efectivamente. 5'50 la diferencia para Santi Blanco. Si me permitís una mínima gota de humor. Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos encontrado la cobatilla abierta. Normalmente los puertos suelen estar cerrados. Ahí va Iván Mayo, que ha progresado también para colocarse a rueda de Beloki. Ahí Chetú ya se aparta Santos y... Yo creo que Roberto van... Sí, sí, desde abajo. Sí, 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 sí. Se ven ahí porque ese cambio de ritmo de Santos no es para aguantar mucho rato ahí. Van de Belde ya se ha quedado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí quedan ya ahora los dos hombres de Aqua Sapone, que van a intentar lanzar la carrera. También para Roberto Eras. Está haciendo daño por detrás, lógicamente. El cambio de ritmo del hombre ahora del conjunto Aqua Sapone. De momento a otro Roberto Eras tiene ya que tomar la iniciativa. Se ven lo que queda ahí ya. Bueno, está aguantando ahí como puede un Santos. No es esta la parte más dura. Dentro de un kilómetro llega ya esa primera zona dura. Y realmente si Roberto quiere hacer diferencia y lo necesita, tiene que intentarlo desde lejos. Pero posiblemente sea esa zona donde hemos visto anteriormente a Santi Blanco cuando pasa la pancarta de 7 kilómetros a meta. Es donde realmente hemos dicho, viene esa rampa del 16% y se va a mantener durante 3 kilómetros, pues el 10, ¿no? Y eso, lógicamente, va a hacer mucho daño, ¿no? Y es el momento tal vez clave para que un escalador como Roberto trate de marcar diferencias sobre un hombre en plena forma como es Hector González. Y con ambición y con gana, desde luego, a impedírselo al Bejarano. 8 metros para el pelotón. Ahí está Santos González, que está aguantando en esta zona un poquito más cómoda ahora. Y a Félix García Casas, que también se ha colocado a rueda de Beloki, de Iván Mayo, Acevedo, que está encontrándose bien en el día de hoy. Un poquito más atrás, Óscar Sevilla. ¡Uf! Vaya ritmo. Y por delante, el que no parece que lleve muy buen ritmo es Santi Blanco, ¿eh? La verdad es que está ahí moviendo coronas y lo lleva todo metido lo que tiene. Y la verdad es que en algunos momentos no le veo como muy satisfecho de su pedaleo, ¿eh? Y cuidado que el pelotón llega a las rampas duras. Lo que pasa es que Santi es un hombre un poco que engaña en su pedaleo, ¿no? Parece que no va, que no va, pero yo tengo la sensación que va bien. Lo que pasa es que esto es lo más duro y tiene que saber dosificar que tiene ventaja, ¿no? Tiene ventaja y eso... Él tiene que pensar en la ventaja que tiene antes de cebarse a hacer ese último esfuerzo. Bueno, aquí... La subida impresionante. Santos ya se ha quedado, ¿eh? Ajá. No podía aguantar mucho. Aguanta pues entonces supongo a un perdí. Y ahí está empezando efectivamente ese primer tramo duro. Y perdí sigue lanzando la carrera, ¿eh? Vaya ritmo. Se ven como aprieta los dientes de ahí. Iván Maio hemos visto como por detrás Tarrabeitia se abría. No podía aguantar ya el ritmo que se estaba poniendo en la carrera. Y vaya sprint se está pegando ahí Miguel Ángel Martín Perdiguero. ¡Qué exigente es eso! ¡Oh! ¡Qué interesante que va a pasar la pancarta de los últimos seis kilómetros! Y observen el daño que está haciendo el cambio de ritmo de Miguel Ángel Martín Perdiguero. Y le está aguantando Aitor, ¿eh? Momentáneamente. Sí, sí, no. Ahí va, pero... Y ahora, ahora, ahora. Cuidado. Ahí ya se estaba haciendo un pequeño corte. Velocchi no se encuentra bien. Y Sevilla también se han cortado los dos. Velocchi no puede. Ahí está. Ahí está Roberto Eras. Velocchi se estaba cortando ya. Sevilla también. Aguanta Aitor González como puede. Iván Mayo que se va hacia atrás también. Francesco Casagrande que intenta llegar. Pero se están quedando ahí tan solo los dos primeros de la clasificación general. Bueno, el perdí que espectáculo. ¿Qué kilómetro está haciendo? Ahí en la pancarta de siete está ya. Bueno, bueno, pero... Eso ya no es un minuto bueno, ¿eh? Eso lleva ya un kilómetro. Y Aitor va a subir. Y Aitor va... Uy, Aitor ya se va quedando. Velocchi se intenta recuperar pero no puede. Pero Aitor se está quedando, ¿eh? Ahí se ha dado cuenta Roberto Eras y cambia el ritmo. Atención. El ánimo del público que va a lanzar a Roberto Eras. Que mira hacia atrás viendo que se está quedando Aitor González. Como aplaude el público aquí en la línea de meta. Vamos a ver Aitor. Tampoco tiene que cebarse especialmente porque ese quizá fue su gran error en el angliro. Hay que saber respetar al mejor escalador del mundo. Pues se ha quedado. Se ha quedado Aitor. Se ha quedado. Se intenta recuperar y se recupera brevemente porque hay como un falso llano. Pero ahora vuelve a haber otra rampa, ¿eh? Ahí está. Pero es esa distancia en el que él no se puede cebar. Porque Roberto es mucho mejor que él en este terreno. Él sabe que tiene que ir calculando, guardando fuerzas. Porque lo importante es la diferencia al final. Teniendo en cuenta que le queda aún la contrarreloj de Madrid. Aquí importante va a ser Kike Gutiérrez, ¿no? Que le puede echar una buena mano. Ahí le tiene a una distancia. Todavía no se le ha terminado de ir Roberto, ¿eh? Y ahí Aitor lo está haciendo, lo está haciendo francamente bien ahora mismo, ¿eh? Ahí está superando a Rack. Y efectivamente hoy Aitor sí que está siendo mucho más inteligente en la etapa. Ahí va Sevilla intentando recuperar terreno. Y no sé Iñaki si ves por ahí a Mayo, a Velocchi. No, no, estos se han quedado, Velocchi se ha quedado, Ángel Casero se ha quedado. Han perdido bastante contacto con Roberto y con Aitor. Que sigue intentando alcanzar como buenamente puede. Aunque ya le separa aproximadamente unos 10 metros. Nos hemos puesto por delante de Roberto Heras para poder verlo. Ahí están viendo a Santi Blanco. No va muy bien, ¿eh? Yo no le veo bien aunque dice Perico especialmente que sea su estilo. Pero yo no le veo bien, ¿eh? No, no termina de ir fino. Tenía que ir un poquito con más ambición. Más que ambición, convicción de que iba a llegar. Y realmente lo han recortado muchísimo en poquito tiempo, ¿eh? Ahora ya son 12, 15 metros los que separan a Roberto de Aitor, ¿eh? Voy a tomar crono. Vamos por detrás a Sevilla. Que este parece que sí que se está recogiendo un poquito después de haber sufrido en el cambio de ritmo. Es que Perediguero ha hecho un kilómetro y más. Ocho segunditos ahora, ¿eh? Y ahí está todo el interés de la carrera. Arriba a la izquierda, Santi Blanco. Por la derecha, Roberto Heras. Abajo. En la parte derecha, Aitor González. Y observen como Sevilla va intentando recuperarse también. Que está cogiendo Aitor. Sí, sí, sí. Ya le tiene ahí a... A ver ahí ahora la actitud de Óscar una vez llegue a la rueda de Aitor González. No sé, Iñaki, si puedes dar en segundos alguna diferencia ahora entre los dos. Ahí yo voy. Pues mira. Está ahí. Está manteniendo, ¿eh? Cuatro segundos. Cuatro segundos. Muy poquito. Es muy poquito, efectivamente. Ahí viene Veloqui por detrás también, recuperándose después del esfuerzo. Yo creo que está Simoni y alguien más, ¿no? Ahí, Iñaki. Y qué trabajo de Sevilla. Es que nos echan hacia delante. Qué trabajo de Sevilla intentando alcanzar a Aitor González. Van a llegar a la pancarta de seis kilómetros para la línea de meta. No te vayas tanto, Luis, que no vemos. Que hay mucha moto detrás. Que ya se me echan mañana. Espero que no. Y Santi está a la de cinco. Uf, pues... Creo que se ha recortado mucho, efectivamente, la diferencia, como decía antes Pedro. Y el resto. Santi, si se gira, lo ve, ¿eh? Bueno, sí queda... La verdad es que el desnivel del puerto es tremendo. Pero ahora mismo pasa debajo de la de cinco. Es un tramo duro también. Por lo que está pasando ahora. Y ahí, justo en esa pancarta, hay una rampa de nuevo del 16%. Bueno, de momento está salvando muy bien Aitor la etapa. Vamos a ver por qué quedan kilómetros aún hasta el final. Roberto, hay que aplaudirle, lo ha intentado desde lejos. Sabe que necesita abrir hueco. Sigue manteniendo la misma diferencia. 4'17 entre Roberto y Aitor. Y Beloki también se está... Llegando a Sevilla. Llegando a Sevilla. Ajá. Recuperando. Los cambios de ritmo nunca han sido lo mejor para él. Y ahí, poquito a poco, Beloki, sufriendo como siempre sabe hacer él. Se está acercando. Y Aitor va muy bien, va muy bien. Ahí Roberto se ha dado cuenta, yo creo también, de que Aitor se está recuperando y está dando un paso de gigante para ganar la vuelta. Ha pasado un momento difícil. Ahí cuando se marchaba después del cambio de ritmo de perdiguero Roberto Eras, pero hoy sí que ha sido inteligente Aitor González. Supongo que le habrán mentalizado entre su manager, el director, todo el mundo, que esto había que saber regular hoy. No, pero ya comentábamos, es un puerto que siempre le va bien a los escaladores, ¿no? Pero Aitor está atravesando un gran momento de forma, como lo han demostrado en las etapas claves de montaña. Y ahí está, ¿no? No es nada fácil. Vaya tapón de motos, aunque hay distancia, ¿eh? El corredor no se le molesta en absoluto. Oh, ya lo ha enganchado, ¿eh? Está enganchado. Y Beloki está dando bien también, como pueden ver. A ver, y Beloki a seis segundos junto con Sevilla, de los dos hombres de cabeza. Moralmente esto es muy bueno para Aitor. Sabe que va a llegar ahí a la pancarta de cinco kilómetros. Ahí de nuevo hay una rampa muy dura. Y ahí está el doble juego, ¿no? Roberto que ve como se le complica la vuelta y a Aitor cómo le mejora. Sí, sí, voy a... Santi, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Ni yo. Ni yo. Y ojo, recuerden lo que decía antes Velda, ¿eh? En la última entrevista que le hacía Iñaki. Si hay diferencias arriba, ha dicho Velda. A ver si tiene razón con el director del conjunto. Sí, él me costa blanca. Aquí está llegando Joseba Beloki. Félix García Casas, que está haciendo una ascensión buenísima, y Óscar Sevilla. Bueno, bueno, pues menos de un kilómetro. Félix que puede pasar a Casa Grande, colocarse sexto, pero ya lo tiene muy lejos. A casi dos minutos, a 1'50 tiene, al quinto de la general, que es Iván Mayo. No anima a la gente a Santi Blanco porque le ven que va con una carita de sufrimiento el coche de Eusebio Unzuella al lado permanentemente. Esto puede ser un balón de oxígeno, perdona, Arnesca. Aquí han parado un poquito. Se han juntado Roberto Eras, Félix García Casas, que va a aprobar, Óscar Sevilla, Aitor González y Joseba Beloki. Vamos a ver si le dejan un poco de margen a Félix. El corredor del conjunto Big Man. No, Roberto. Roberto yo creo que va a decir, bueno, si no puedo hacer la general, a ver si hay alguna opción de luchar por el triunfo de etapa. Están ahí los cuatro primeros de la clasificación general, Eras, González, Aitor, Óscar Sevilla, Beloki y el séptimo, Félix García Casas. Como le decía un día a Ernest, una dificilidad soñar con que ya en la parte final de su carrera pudiera hacer una gran vuelta como la que está haciendo aquí. Cuatro kilómetros a meta para Santi Blanco. Así está en torno a esa diferencia. No sé, Pedro, ¿qué? No sé, está ahí en el límite. A ver qué te dice un serio un momentito, Ernest, si puedes. Está ahí en el límite, pero se le ve muy cansino un pedaleo realmente de... de estar totalmente desfallecido casi, eh. Si sigue es porque sabe que está la victoria ahí de por medio y es la única esperanza que le anima a dar una pedalada tras otra. La cara que llevas, porque vosotros lo veis por detrás del pedaleo que llevo ahí delante y lleva una carita al pobre mirando hacia ninguna parte. Bueno, y Félix ahora está empujando también ahí en ese grupo de cinco. Recuerden, Félix García a casa, Roberto Veras, a Hitor González que tiene cerquita ahí. Vuelve a cambiar el ritmo Roberto Veras. Vamos a ver. Cambio de ritmo de Roberto Veras y de momento... Esta es una rampa muy larga y muy dura, eh. Y esta ha hecho más daño, eh. Ahí Tor González no ha reaccionado. Muy inteligente Roberto, que ha visto que es el primer empuje, no ha podido, pero le ha permitido que le madure. Le ha dejado totalmente caos. Le sigue Veloqui a rueda, eh. Sí, sí, pero eso a Roberto le da igual. Vamos a ver la distancia que hay ahora respecto a Hitor González. Ahora sí. Ahora ahí, afortunadamente, para Hitor González la presencia de Óscar Sevilla, como se ve, va a ser fundamental. Cuatro segundos. Sí, pero se va, se va Roberto, sabe que... Está yendo rápido, ahora se ve como Veloqui, tampoco puede. Recuerden que... Roberto ya hizo sufrir a todo el mundo en la Monji. Y parece que lo va a hacer también aquí en la cobatilla. Haciendo daño en este segundo ataque, en ese segundo cambio de ritmo. El corredor bejarano del conjunto Juez Postal. Ahí, Óscar. Observen... Al corredor de Osa de Montiel, que también tiene aquí a su peña. Veloqui, que ha querido estar ahí con Eras, pero dejándole ir un poquito ahora. Ojo al cambio de ritmo que ahora Roberto vuelve a ir ahí con buena cara. Animado por su público en busca de esa diferencia que necesita para ganar la Vuelta 2002. Bueno, ahora es que claro, te vuelves ya mucho más ambicioso. Bueno, bueno, bueno. El primer ataque vio que le estaba dejando ahí a una distancia, que no terminaba de buscar que Aitor quedase roto. Y Aitor se queda, eh. Se queda de Óscar Sevilla. Es así, ¿no, Iñaki? Es Aitor el que va ahora un poquito más atrás que Óscar. Sí, 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 sí. Es que va siguiendo la rueda. Va siguiendo la rueda de Sevilla. Sí, bueno, pero ahí le ha dejado unos metros. Va a alcanzar al Kelme, que iba por delante. Le va a superar Roberto. Lógicamente, Sevilla no puede quedarse mucho porque Veloqui, si se le va, está ahí, que le hace peligrar también a la plaza de podio y no puede permitirlo. Veloqui está buscando ahí hacia atrás la llegada de sus compañeros. Veloqui ha dejado tirado a Veloqui, Óscar se marcha, Igor no puede y se queda Aitor, eh. Aitor se queda, eh. Y cuidado con Santi que está a 2'45 ya de Roberto Veras. Y va a pasar muchos problemas en esta parte final. Ahí Veloqui también que ha tenido que dejar ir a Roberto, que en esta Vuelta a España está demostrándose el mejor en este terreno. Sin duda. Veloqui, como siempre, voluntarioso. Ahí tiene la situación de la carrera con Santi Blanco, que sigue en cabeza. Ahí al fondo debe ser la pancarta de Ernest de Tess. Los 3 kilómetros. Uf. Pues no sé yo si va a llegar. Porque no veas cómo está subiendo, eh. Porque Roberto, observen cómo viene por detrás. Cómo está subiendo, qué ritmo está marcando. Además no le pueden... La verdad es que emoción por todos los sitios, ¿no? Aitor todavía sabe aguantar un poquito que... Él tiene que luchar por ceder los menos segundos posibles sobre... Bueno, Roberto Veras. Vaya cómo viene. Vámonos un poquito, vámonos un poquito. Cómo viene, cómo viene Roberto. No mira ni para atrás. Adelantamos a un coche del juez que va adelante. Flecha se gira para ver si ve a Roberto Veras. Pero es que le va a pasar también por encima, eh. Muy difícil la etapa para Santi Blanco, eh. Está ahí en la pancarta de 3 kilómetros para el final. No lo llega, no lo llega. Del 3 al 2 la zona es bastante buena y tranquila, eh. Ahora del 3 al 2 tiene un margen aquí para incluso respirar, eh. Bueno, va a pasar a Flecha de un momento a otro y aquí a Pioli, eh. Pero no puede respirar mucho, eh, Santi. No, pero por lo menos ahí del 3 al 2 va a ser un kilómetro muy tranquilo, eh. Ahí viene Roberto lanzadísimo en busca de diferencia para la clasificación general en esta vuelta. Ciclista España. Qué espectáculo está ofreciendo el Bejarano en esta vuelta. Ahí está Quique Gutiérrez. Cambia el ritmo también ahora Félix García Casas. Está sufriendo ahora Aitor González. Ahí le tienen al corredor del conjunto. Kelme Costa Blanca, Sevilla. Ahí llegando también Félix. También llega Aitor. Y observen que el hueco ahora ya es Sveloqui. Ahí hay, yo creo que 20 segundos seguro que están ahí, eh. Más, más, yo creo. Yo voy a esperarles aquí ahora mismo. 9, sí, sí, 20 segundos. A 3 kilómetros por el cartón de 3. Quiero quieto, 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 Luis. Tienen aquí mismo a Santi, eh. Pues que observen. Beloki, 11 segundos. Y Aitor, en cuanto llegue nos lo dices. Ahí llegan. Ahora mismo te lo voy a cantar. Vámonos, vámonos. Sevilla, Aitor y Félix García Casas, 20 segundos. Más o menos había, ojo, la diferencia que podía haber entre Roberto Eras, que estaría pues ahora 55 segundos en la clasificación general, pero quedan, recuerden, algo más de 3 kilómetros para estos corredores, para coronar el puerto. Qué bien hoy Sevilla. Cómo se está entregando ahí. Alcanzando Roberto Eras a Cauquioli y a Flecha antes de pasar la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Y Beloki sufriendo ahora, eh. Y Sevilla, y tiene riñones ahí, haciéndole... Y el público, Iñaki, cómo está. Un trabajo increíble. Ahora mismo vamos detrás. Vamos a ver que llega Vicente Velda para dar instrucciones a Sevilla, que intenta llevarse a rueda a Aitor, pero que está sufriendo Aitor, que no puede seguir la rueda de Sevilla. No está Faustino animando a Beloki en el paso por la pancarta de los 3 kilómetros. Vamos a ver la diferencia. 12 segundos respecto a Beloki, pero sobre todo es importante la diferencia respecto a Aitor González. Ahora va a pasar Sevilla por esa pancarta porque se viene abajo. Aitor está sufriendo. Está sufriendo mucho Aitor. Cuidado porque es un momento peligroso ahora en la etapa. Uh, uh, qué sufrimiento. 26 segundos la diferencia para Aitor González respecto a... Qué sufrimiento. Roberto Eras. Ahí está el coche del Quilme. Ahora efectivamente es un terreno que tiene que intentar aprovechar Aitor González. De hecho, Sevilla... Y Roberto Eras también está echando el resto. Ha metido el plato ahí. De hecho, Sevilla no está rodando con fuerza. De vez en cuando se gira a buscar a Aitor. Pero Aitor me da que es que no puede, eh. Qué empuje, observen. El rostro ambicioso al máximo de Roberto Eras. Rodando rapidísimo en este terreno más cómodo que nos indicaba anteriormente. Y ojo ahí. Aparece como pueden ver Flecha. Flecha. Ahí Flecha no. Está... Le van a echar mano más rápido simplemente. Está gritando usted bien si ves el coche a Flecha, pero ¿qué haces? Es que... Bueno, bueno. Vamos a tomar otra referencia que va a pasar Roberto. Y vamos a ver cuando pase Velocchi. Que está a la vista también de Sevilla. Bueno, bueno, con el plato grande ahí. Increíble, eh. Increíble que vuelve. Ahora ya va a meter el plato pequeño. Ahí se le ve. 12 segundos, 12 segundos a Velocchi. Ahora tomaremos la referencia de los segundos a Sevilla. 15 segundos. Y Aitor, que ya se acerca a ese punto por el que pasó Roberto. 19. Sigue manteniendo esa diferencia de 20 segundos. Ya tenemos a Roberto Eras a la vista, eh. Donde estamos con Santi Blanco. Ya va a llegar Roberto Eras a la vista, que va a tener a lo mejor una tesitura de pasar a Santi Blanco en los últimos metros. Ahí vamos a ver el paso también de Velocchi, defendiéndose bien en esta durísima subida. El corredor del conjunto Onzeroski. 15 segundos. Ha perdido 3 segundos después de... En ese último kilómetro. Y vamos a ver ahí Aitor. Porque también está dando mala sensación ahora el corredor del conjunto que él me costa blanca. Le acompaña constantemente Vicente Vella. Sin acercarse a él, pero le está dando todas las instrucciones, voz en grito, intentando ayudarle todo lo que puede al corredor Aitor González. Que pierde vista momentáneamente a la carretera y por lo tanto la referencia de los hombres que marchan por delante. Pues son 29 segundos. 1-0-5. Ahora sería la diferencia en la clasificación general, recuerden. Ahí volvemos a ver al tercero formado por Félix García Casas, Sevilla y Velocchi. Y hombre, lo que sí que está claro es que la victoria se va a quedar en la tierra, ¿no? Porque o Santi o Roberto. Espera ver si el italiano nos aparece y nos remata de cabeza. Ah, no, ya se ha quedado. No, 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 no. Santi, este, Roberto ha pasado ya. Está clarísimo, está clarísimo que le están pidiendo que tenga toda la tranquilidad del mundo, que no se rompa Vicente Velda porque está ahí dándole instrucciones. Uy, Santi. Si mal lo está pasando Santi y blanco. Ahí lo ven en el cuadro superior izquierdo. Y en cambio el empujo de Roberto Eras. Flecha que quiere aguantar ahí. Hombre, para intentar, evidentemente, intentar conseguir el triunfo de etapa, ¿no? Es verdad. Yo pensaba que los había dejado los dos. No, Flecha está aguantando a Roberto, pero lo va a tener complicado ahí ante el empujo. Se ven ahí cómo ha cambiado un poquito y está haciendo sufrir muchísimo a Flecha que quiere, quiere llegar. Bueno, bueno, bueno. Pues se recupera un poquito Aitor con respecto a su compañero Félix García Casas y Óscar Sevilla, el propio Velocchi que marchaba distanciándose de Óscar Sevilla. Y Velocchi, Sevilla, Félix García Casas y se ha recuperado un poquito Aitor. Último kilómetro para Santi, eh. Último kilómetro para Santi Blanco que está echando el resto. Cuidado porque además es un poco más cómodo ya el último kilómetro. Vamos a ver si tiene alguna opción de llegar aún. Y cómo está echando el resto Flecha por si acaso para aguantar a Roberto Eras. Y qué emocionante va a ser la contrarreloj de Madrid. Vámonos a ver si se llena el Bernabéu porque puede ser impresionante. Ahí está en el último kilómetro. Observen qué cara de sufrimiento para Santi Blanco. Qué mal lo tiene que estar pasando el corredor de Puerto de Béjar. Ya llega, eh, porque esto ya va a llegar, eh. Va a ganar Santi Blanco, eh. Sí, sí. 1'19 ahí. Y es un poquito más cómodo, efectivamente. Cuidado ahí. Cuidado. La moto estaba a punto de tirar ahí a los dos corredores. Observen ya cansadísimo Roberto Eras cómo se recuerce también encima de la bicicleta. Y ahí está Velocchi alcanzando también a Pietro Cautioli. Qué esfuerzo el de Aitor González para intentar alcanzar la rueda de Óscar Sevilla, aunque no termina de engancharla, eh. Bueno, yo creo que va a ganar, pero... Por los pelos. Por los pelos, sí, sí. Ahí está metiendo el plato grande. Pero ahí el pedaleo, ahí Santi Blanco está abusando un poquito. Tiene que ir un poquito más ligero. Un ramito de fuerza que gastes alegremente te puede pasar factura, eh. Vaya riñonada de Velocchi que va a llegar al último kilómetro. Y Óscar Sevilla que va de lado a lado de la carretera buscando solamente la presencia de Aitor González. Aitor que se ha quedado ahí completamente solo. Está Sevilla, está Sevilla a cuatro metros de él. Sí, sí, pero... Ahí la verdad es que ya cuando vas tan al límite poco te pueden ayudar. Observen el empuje de Roberto Heras. Ahí efectivamente se van a unir los dos. Sevilla y Aitor González. Entonces ya 22 segundos que ha pasado la pancarta del último kilómetro Roberto Heras. No sé si la ves muy lejos. No sé con quién vas ahora, Iñaki. No, voy con ellos. Con Sevilla y con Aitor. Y ahora mismo te canto en el momento que pase por ese último kilómetro que es ahora mismo. Santi va a ganar, eh. 35 segundos. Es decir, 1-10. Sería la diferencia ahora en la clasificación general. Ha pasado la pancarta de la montaña. Efectivamente, observen qué rostro. Tremendamente cansado. Santi Blanco, pero va a encontrar la gloria. Va a ganar también una etapa en la Vuelta Ciclista España como hicieron el año pasado en Super Molina. Y mantienen esos 35 segundos cuando yo había tomado la referencia. La espera de Sevilla sobre Aitor que ahora ha pasado por delante. Y es el hombre que está atacando o intentando llevar a Óscar Sevilla. Un aplauso para Santi Blanco que lo ha pasado mal, pero va a conseguir una gran victoria. Esto sí que es un sueño. Lo ha pasado mal. Nos lo ha hecho pasar a todos mal, ¿no? A todos mal. A todos mal, efectivamente. Victoria de etapa para el conjunto Iván Estocunto.com. Tercera victoria de etapa en esta Vuelta Ciclista España. Y la alegría de Santi Blanco. Justificadísima, evidentemente. Porque ha trabajado muy duro. Ha arriesgado con ese ataque desde lejos. Pero recuerde, lo importante ahora ya son las diferencias de la clasificación general. Ahí viene Roberto Eras. Flecha que ha sufrido muchísimo para aguantarle. Ahí se tiene que dejar ir un poquito ya. El corredor catalán del conjunto Iván Estocunto.com. Cuando ha visto ya la victoria de su compañero Santi Blanco. Apretando hasta el final Roberto Eras. Y Sevilla llevándose a Aitor todo lo que puede. Acercándose a esa pancarta del premio de la montaña. Hace 13 segundos que pasó Roberto Eras por ese premio de la montaña. Vamos a ver Iñaki que va a llegar ya Roberto. Primero y segundo en la etapa los dos hombres de Béjar y de Puerto de Béjar. Y lo importante ahora las diferencias. Recuerden, en el último kilómetro era 1-10. Pues ha bajado 27 y seguramente que la meta bajará más. Porque están cogiendo ritmo los dos. Ahí va a llegar Velocchi ahora. Atención, la alegría de Flecha también. Entra a Doste. A Doste le he tomado yo. Velocchi y vamos a ver la diferencia. Que es importantísima evidentemente para Aitor González. Ahí viene. Que va a llegar antes que Aucchioli y Félix Rodríguez. Y ahí está llegando Sevilla que le va a meter el último golpe de riñón a Aitor González. Félix que entra a 30 segundos. Y vamos a ver a Sevilla y a Aitor. Que van a cruzar la línea de meta a 36 segundos. Es decir, si no hay ya nuevas diferencias se va a llegar a la última contrarreloj de Madrid con 1-11 de diferencia. Emocionantísima. Llega Casero. Muy bien también. A 1-27. Casagrande. La 10 plaza. A 1-32. Ha entrado Casagrande. Y vamos a ver a Iván Mayo. Ahí llega Simony ahora. Pero cuidado con Mayo que también estaba jugando ahí por esa quinta plaza en la vuelta. Simony y Diluca. Simony que entra a 1-09. Por lo que se refiere a las diferencias de la clasificación general. Oye, al final quién va a meterse es Félix García Casas. Ahí entre los cinco primeros, eh. Sí, sí. Porque parece que lo están pasando mal hoy. Porque este es... Mayo. Es Jäcker, ¿no? Sí, Jäcker. Ahí está Jäcker, efectivamente. Ahí está Jäcker. Abajo en cualquier momento. Ahí bien. Hay marzo y el mayo. Efectivamente lo ha pasado mal en el día de hoy. A 1-59 si tenemos en cuenta las diferencias de Eras. Es decir, que la clasificación general ahora va a quedar con Eras como líder. A 1 minuto y 11 segundos, evidentemente esperando la confirmación de los jueces. Y Sevilla. Daniel Atienza y 30. A 1'44 va a ser tercero. Bueno, aquí ven esta imagen. Yo creo que... A mí me ha hecho dudar, la verdad. Que a falta de tres kilómetros y ante el empuje como venía Roberto Eras, creía que no iba a llegar, ¿no? Y me daba lástima sobre todo porque Roberto, que entrena mucho con Santi Blanco, por aquí, por la zona, le dolía mucho. Pero también Roberto estaba obligado a no ceder ni un segundo sobre Teir González porque va a estar, como estábamos diciendo, en esa última contra el log en Madrid. Muy disputada la contra el log y... Y bueno, bueno. Ahora no se sabe hasta en qué punto... Estos 36 segundos más de ventaja que ha conseguido Roberto Eras puede ser suficiente para mantener este mayo toro. Aquí estamos en... A 2.010 metros de altitud en esta estación de esquí de La Coatilla. Un bonito final de etapa, sin duda. Aquí en Salamanca llega Rafa Casero con Ruy Lavariñas, el campeón de Portugal del conjunto maya. Y recuerden, esperando la confirmación de los jueces, Eras va a seguir siendo líder con 1'11 sobre Aitor, 1'44 sobre Sevilla y 2'09 sobre Velocchi. Este es Acevedo. Sevilla también va a tener que sufrir para estar en el podio de Madrid respecto a Velocchi. Siguen llegando corredores, Bertoletti... Entra ahora... ... 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 Carlos de Andrés, ... 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